¿Cómo sufriste, Pablo? Impresionante, ¿no? El sufrimiento en esta Copa. Me da la sensación que han hecho un esfuerzo bárbaro en todos los partidos que han jugado hasta aquí. La verdad que los jugadores se merecen esto. Tuvieron un gran 2016. Fueron protagonistas. En realidad, hicieron un partido inteligente. Allá, acá fueron una tromba los primeros 30 minutos. Hicimos el gasto siempre. Y creo que nos merecíamos. Hoy tenemos el sueño de poder jugar una Copa Libertadores. Me da la sensación que se le puede decir cualquier cosa a este equipo. Pero no se le puede decir que no tiene carácter, que no tiene voluntad, que no tiene eso que tiene que tener un equipo. Bueno, y hoy demostró que tiene fútbol también. Que tiene paciencia y que tiene inteligencia para poder doblegar un rival como Julio, que tiene mucho más experiencia nosotros en Copa. Así que ya estamos adentro y bueno, eso es lo que queríamos. ¿Cómo sufrieron en el final? Es impresionante. Con la última maniobra, la del Laucha Lucchetti que le dio la clasificación. Sí, sí, tuvimos dos o tres para liquidar, para hacer el cuarto. ¿Volvieron a fallar otra vez? Sí, pero parece que si no hay un poquito de sufrimiento, no vale. Siguen escribiendo un capítulo importante, Atlético Tucumán, en esta Conmebol Libertadores-Bristón Pablo. Sí, gracias a Dios, gracias a Dios. Estamos en donde queremos estar y bueno, es para ellos, para todos. Viene Arol, Palmeiras, vienen equipos grandes. Después de esto, vamos contra el Barcelona, si quieres. Fuimos ahí entonces. Chau. Bueno, Pablo, no vayan, señores.